¿Sacó su verdadero rostro? Alexandra Orler no pudo contenerse ante el siempre elocuente Ricardo Rondón y lo mandó a callar en vivo en el programa que conducen junto a Maju Mantilla, en Boca de Todos. Esto sucedió cuando Carla Tarazona se encontraba realizando una entrevista contando la relación que lleva con Christian Domínguez. Mientras la Tarazona hacía su descargo y hablaba sobre el papá de su hijo, Alexandra Orler quiso hacer una pregunta, pero fue interrumpida por Ricardo Rondón, a quien mandó a callar diciéndole. Perdóname, Rondón. Ya cállate un ratito pues hijito.